Hemofilia Outloud. Hablemos de hemofilia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Hemofilia Outloud. Hablemos de hemofilia. Como sabéis, es un punto de encuentro, o pretendemos que sea un punto de encuentro, entre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y cualquier persona que quiera conocer aspectos poco conocidos o que deberíamos conocer sobre la hemofilia, esta enfermedad rara que queremos que no sea tan rara, o por lo menos sea más conocida. Soy Eduardo Mesa, periodista, y voy a ser vuestro acompañante en esta segunda temporada del podcast. Y hoy, en representación de Sobi, nos acompaña Román Latorre, director general de Sobi para España y Portugal. Bienvenido, Román. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí hoy contigo. Como dices, la segunda temporada, un reto para nosotros, con mucho entusiasmo, Sobi apuesta por este tipo de mecanismo para llegar a los pacientes y al público en general de una forma diferente. Y el objetivo al final es crear una comunidad que ayude a los pacientes a estar informados de lo que es la hemofilia, de su enfermedad, y acompañarlos en este trayecto que implica tener una enfermedad rara y ayudarlos. Al final ese es nuestro objetivo. Y para nosotros es un lujo tenerte aquí hoy, ser parte de esta segunda temporada y preparado para una discusión muy interesante. Bueno, pues hoy tenemos un aspecto muy interesante. Yo voy a lanzar una pregunta. Deporte y hemofilia, ¿se puede hacer deporte de una manera segura? Pues os doy la respuesta sí. Y hoy vamos a hablar de todo ello con expertos y profesionales que nos van a ayudar a, cualquier duda, disiparla en un momento. Pues así es. Y para eso tenemos hoy el placer de contar con la doctora Hortensia de la Corte, médico rehabilitadora del Hospital La Paz, súper experta en hemofilia y encantado de que estés en esta sesión de podcast con nosotros y preparada para las preguntas. Sí, sí, preparada. Muchas gracias a vosotros por la invitación a estar hoy aquí compartiendo esta mesa con todos vosotros, con todos nuestros oyentes. Y nada, pues que hayáis dejado este espacio para hablar de este tema tan interesante. Pues vamos a empezar, como si esto fuera atletismo, en la pista de salida, en las posiciones que nos van a dar la salida. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una persona a la hora de practicar deporte? Bueno, me imagino que muchos lo sabrán, pero por introducir un poquito el tema, la hemofilia es una enfermedad hematológica en el que hay un defecto de la coagulación. Por tanto, las personas con hemofilia sangran, pero lo que más sangran son sus articulaciones, son sus músculos y esto termina produciendo una artropatía y unos trastornos en su movilidad que limita ciertamente la actividad física. Y esto ha sido así durante mucho tiempo cuando no existían tratamientos adecuados para esta enfermedad. Pero es verdad que los tiempos han cambiado y que ahora mismo tenemos tratamientos muy novedosos. En este sentido, el reto principal para la comunidad científica sería el seguir encontrando métodos diagnósticos y nuevos tratamientos que les permitan a las personas con hemofilia estar protegidos a la hora de hacer una actividad física de forma segura. Y en cuanto a los retos a los que se enfrentan los pacientes, por lo que ellos nos transmiten en la unidad de hemofilia, realmente el reto sería encontrar aquellas actividades o aquella actividad que puedan realizar sin miedo, que puedan realizar sin temor a sangrar, sin temor a tener dolor y con sensación de seguridad y sobre todo disfrutando de la actividad que están haciendo. El aspecto psicológico es muy importante. Lo hemos hablado en otros episodios de este podcast, también una materia muy interesante y está muy unido, porque lo físico y lo psicológico no pueden ir separados. Totalmente, así es. De hecho, los beneficios que proporciona la actividad física, el ejercicio, el deporte, pues no son solo físicos. Tienen grandes ventajas a nivel psíquico, a nivel socio-afectivo. Es un modo de socialización, de integración socio-familiar y el aspecto psicológico es uno de los pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. ¿Y cuáles son los tipos de deportes que un paciente con hemofilia sí que puede hacer o lo recomendáis que los haga? Bueno, sí es cierto que hay un riesgo al sangrado ligado a la actividad física y al deporte. En realidad, lo que sabemos dentro de este contexto es que aquellas actividades que suponen menos riesgo de impacto o menos riesgo de colisión son las que van a suponer menos riesgo de sangrado. Y en este sentido podríamos hablar de actividades como el senderismo, el tenis de mesa, pilates, bicicleta, ejercicio acuático, etc. Y yo creo que una cosa interesante es entender que no hay una relación directa entre cuanto menos actividad física, menos riesgo de sangrado. Porque probablemente el no hacer ninguna actividad física es la peor de las opciones. Perdemos todos los beneficios que ofrece el ejercicio y la vida activa. Comentábamos a nivel físico, psíquico, socio-afectivo, pero también a nivel de toda la protección que esto ofrece a las articulaciones de las personas con hemofilia. Y luego yo creo que hay dos puntos que son muy interesantes también en cuanto al ejercicio, que es que recientemente sabemos que es un gran analgésico y que también es un gran antiinflamatorio. Entonces, en una enfermedad como la hemofilia, que es la que estamos tratando, tener algo tan natural como la actividad física que permita aliviar el dolor que muchas de estas personas sufren o regular esos mecanismos inmunológicos que ocurren después de un sangrado, pues también es muy interesante. Entonces, ¿recomendáis a los pacientes la actividad deportiva? Sí, 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 claramente. Ya la comunidad científica tenemos claro que dentro de todo ese armamento terapéutico que tenemos, la vida activa, el ejercicio, el deporte debe estar integrado en su día a día. Y como decía, pues porque además hoy en día tienen posibilidades de hacerlo de una manera segura, ¿no? Acompañado por los consejos y el asesoramiento que nosotros podamos hacerlo, pero fundamentalmente cubierto con los nuevos tratamientos de los que disponen. Y ahora voy yo con la otra cara de la moneda. ¿Cuáles no son recomendables? No sabemos, no sé si hay alguno prohibido, sin ponernos muy serios, o poco recomendables, digamos. Sí, sí, claro. En la otra cara de la moneda estarían aquellos deportes menos recomendables, ¿no? Que fundamentalmente tienen que ver con el hecho de que haya mayor probabilidad de traumatismo, ¿no? De colisión, de choque, de golpe, digamos. Sobre todo si esto puede suponer un traumatismo cronoencefálico, ¿no? Que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y pues a lo mejor por poner algunos ejemplos podríamos hablar del boxeo, de las artes marciales mixtas, del kickboxing, del rugby o del hockey, serían deportes no recomendables. Pero un paciente podría ser un deportista profesional, sin ningún tipo de problema. Podría ser un deportista profesional, un deportista de élite o un deportista de alto nivel, como queramos llamarlo. Y de hecho tenemos pacientes con estas características que nos dan mucho orgullo, pero bueno, sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque al final, por muy bien que estén, la administración del tratamiento hematológico lo van a necesitar para hacer de forma segura todo este entrenamiento y toda esa trayectoria hasta que llegan a pues a ese nivel de competición, ¿no? Bien, ¿en tu día a día qué tipo de complicaciones te encuentras con pacientes que practican tipos de deportes menos recomendados? Sí, claro, las complicaciones pueden surgir, ¿no? Sin duda. Y quizás podemos hablar de dos tipos de complicaciones, ¿no? Por un lado, esas complicaciones más directas que surgen durante la actividad o la práctica del deporte, es decir, una lesión, un hematoma muscular, un sangrado intraarticular... Todo esto son problemas agudos que van a requerir un abordaje rápido, ¿no? Pues la administración del factor de la coagulación deficitario, a veces tenemos incluso que proceder al drenaje de la hemorragia, van a necesitar otras medidas físicas y también en parte reposo, ¿no? Y esto pues supone también un absentismo laboral y escolar, ¿no? Y por otro lado, tenemos otras complicaciones que, bueno, aunque no está así definido, pero yo lo he definido como complicaciones silentes, ¿no? Que no se relacionan directamente con un evento agudo durante la actividad, pero que cuando tú valoras a las personas con hemofilia en las consultas, analizas en profundidad sus articulaciones y ves que hay cambios, que hay deterioro, que hay un daño articular incipiente, sabemos que esto probablemente es debido a sangrados de pequeño volumen, que están pasando desapercibidos, que no producen síntomas en los pacientes, pero sí producen un daño a largo plazo, ¿no? Y que tenemos que tenerlo en cuenta de cara a las estrategias de tratamiento que queramos aplicar. Hortensia, ¿cómo es la... es muy diferente la recuperación de una lesión de cualquier tipo, por pequeña que sea, un esguince, por ejemplo? Sí, fíjate, una cosa que a mí me parece muy importante y que todavía hace falta concienciar mucho, es que además de las lesiones deportivas que obviamente existen, pues el esguince típico, etcétera, normalmente subyace un sangrado, ¿vale? Por eso siempre les decimos que aunque tengan una lesión durante la práctica deportiva y el médico del club les haya dicho que claramente es un esguince, vengan a la consulta porque nosotros cuando analizamos ese tobillo, por ejemplo, un chico que juega al baloncesto, solemos encontrar siempre y casi mayoritariamente más que el esguince es un hemartros en la articulación. Entonces la recuperación es distinta, primero porque necesitan frenar ese sangrado, necesitan el tratamiento hematológico y luego pues necesitan también un periodo de evolución distinto, necesitan un seguimiento más estrecho y si cuando el sangrado se ha resuelto sigue dando problemas una lesión de base, por ejemplo un esguince, una lesión ligamentosa, pues sí el tratamiento va a ser más parecido al de una lesión de una persona sin hemofilia. ¿Y hay alguna preparación previa que recomendéis a los pacientes de hemofilia antes de practicar deporte que sea específico a su patología? Claro, qué duda cabe que una preparación es necesaria, primero y fundamental, que ellos entiendan bien cómo está funcionando el tratamiento hematológico que se están aplicando, cómo está funcionando en su organismo, cuáles son los días o los momentos en los que están más protegidos y pueden hacer actividades con más libertad y en qué momentos pueden estar menos protegidos porque la función o la actividad del fármaco va a ir disminuyendo y existe más riesgo de sangrado, eso es fundamental. Pero luego claro hay otras cosas que son importantes, pues favorecer un descanso adecuado, una buena alimentación, una buena hidratación, el que aprendan la técnica del deporte, que aprendan bien la técnica y que la practiquen con otras personas que también conozcan la técnica porque esto va a reducir la probabilidad de que haya accidentes. También respetar esa secuencia, pues calentar, entrenar, enfriar, también es muy importante y bueno, yo diría a lo mejor también informar, o sea que el paciente sepa, que suelen saber, las personas con hemofilia están muy informadas y son capaces de tomar muchas decisiones de cuestiones que aceptan a su propia salud, pero que esté informada la familia, que esté informado el equipo educativo, que estén informados los entrenadores, que esté informado el médico que asiste en el club, etc. También sería una manera de prevención, de tomar precauciones y de saber sobre todo qué hacer y cómo actuar si surge una lesión, un sangrado. Información, importantísimo. ¿Existe esa información normalizada? ¿Hay guías, hay recomendaciones científicas, hay documentos para que esa información llegue a quien tiene que llegar? Sí, sí, sí. Existen guías, existen consensos de expertos, recomendaciones que van dirigidas en general a toda la comunidad, pero algunas van dirigidas más a profesionales, otras más a las personas con hemofilia, familiares, etc. Y muchas de estas guías también a nosotros como profesionales nos aconsejan qué debemos hacer y cómo debemos hacer para orientar y preparar a una persona con hemofilia de cara a la práctica de la actividad física. Por un lado, tenemos que hacer esas visitas rutinarias, tienen que venir a hacer las valoraciones y a entender mejor cómo está funcionando todo a nivel de su condición física, incluida los aspectos del tratamiento y de la hemofilia en sí. Pero por otro lado, también deberíamos ser conscientes de que no todo está en las guías y no toda la información se puede recoger. Al final, cada paciente tiene su propia experiencia y creo que no podemos perder de vista el hecho de que hay que darle esa independencia al paciente, en este caso a la persona que sufre hemofilia. Tiene que tener su independencia porque la actividad la van a hacer ellos en un entorno recreativo, en un entorno sociofamiliar, integrador, no lo van a hacer con nosotros en el centro sanitario. Y solo de esta manera ellos van a ser conscientes o van a poder conocer bien cuáles son sus límites. En este sentido, lo que quiero decir es que no deberíamos tampoco tratar de medicalizar lo que es la vida activa. Recomendarles, asesorarles, llegar a acuerdos, tomar decisiones compartidas, pero dejarles ese campo para que ellos lo hagan disfrutando plenamente. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿cómo se tranquiliza a los padres? ¿Cómo se normaliza todo cuando tu hijo va a jugar al fútbol con los colegas del colegio? ¿Cómo es lo normal? ¿Cómo se aborda eso con los padres? Para que no tengan miedo. Claro, no es fácil. Es difícil para nosotros, pues imagínate para los padres. Yo creo que al final se trata un poco de que encuentren el equilibrio entre evitar la sobreprotección, porque los niños se tienen que desarrollar desde un punto de vista psicomotor, pero a la vez que lo puedan hacer en un entorno de seguridad para evitar que sangren. Y este equilibrio, pues bueno, hay que irlo buscando. No es fácil, pero tenemos que entender que hoy en día tenemos nuevos tratamientos y que al final la actividad física y el deporte para los niños es un medio de socialización, de integración. Quizás es interesante, como muchas veces los diagnósticos son muy tempranos, poco después del nacimiento, pues que los papás desde las edades más pequeñas, desde que el niño es pequeño, pues le ejerciten a través del juego. En un entorno en el que no se puedan golpear, con protecciones, pero que jueguen mucho, porque eso va a sentar las bases del desarrollo, de las destrezas y las habilidades que el niño va a tener en un futuro cuando tenga que hacer actividades más exigentes. Y quizás luego en la edad escolar tienen que abrir un poquito esa confianza al equipo educativo, al propio niño, los padres ya no van a poder controlarlo todo. En la adolescencia ya empiezan a ser las propias personas con hemófila las que se responsabilizan de su tratamiento y de las actividades que eligen. Yo creo que al final escuchar al niño es importante, o sea, escuchar la opinión del niño, porque ellos quieren hacer lo mismo que hacen sus iguales. Y si sus amigos juegan al fútbol es lo que ellos van a pedir. Entonces, por lo menos escucharles y llegar a acuerdos en función de otras características del niño y de la enfermedad. Y cuando tenéis algún paciente en concreto que quiere empezar una actividad nueva, ¿tenéis algún tipo de evaluación médica específica? ¿Cómo lo habláis? ¿Cómo lo gestionáis? Pues nosotros lo que hacemos en las consultas en la unidad de hemofilia, desde el punto de vista de la rehabilitación, son visitas anuales para las personas adultas y visitas cada seis meses para los niños. En este sentido, hacemos una valoración completa, preguntamos qué problemas han tenido, si han tenido dolor, hacemos un análisis de su exploración física, hacemos pruebas complementarias, como puede ser la ecografía, incorporada en la misma consulta. Y a raíz de ahí, pues les podemos asesorar de una manera más sencilla. Pero bueno, como decía antes, al final lo más importante es poner en una balanza lo que nosotros creemos que les puede venir bien y qué es lo que ellos quieren hacer. Eso es fundamental. Y este seguimiento que comentaba anualmente o semestral, es para aquellos pacientes que están en una situación estabilizada, que sabemos en la unidad, todo el equipo multidisciplinar, pues que el tratamiento que están utilizando, el tratamiento hematológico, está funcionando bien. Pero todo esto es flexible. Es decir, las personas con hemofilia saben que ante cualquier duda, ante una actividad física que quieran comenzar o que quieran cambiar, si cambian de actividad laboral, por ejemplo, y piensan que van a tener más riesgo de sangrado, un paciente que tenga molestias o que quiera consultar cualquier cosa, pues saben que pueden venir a nuestras consultas. Siempre estamos allí. Y esto sería así para pacientes con hemofilia A y hemofilia B y también para pacientes con cualquier grado de severidad. Pacientes con hemofilia grave, con hemofilia moderada y con hemofilia leve, que los hemos incorporado más tarde porque durante muchos años nos han preocupado mucho los graves, pero que ahora mismo también seguimos de cerca. Precisamente te queríamos preguntar sobre esa diferenciación en el grado. ¿Eso realmente afecta mucho a las recomendaciones previas a practicar deporte? Claro, esta clasificación de grave, moderado y severo es así precisamente por las probabilidades que tienen de sangrar. Las personas con hemofilia grave tienen mucho más riesgo, pero también son las que están más protegidas ahora mismo porque prácticamente todas están en un tratamiento profiláctico, están cubiertos y a veces, fíjate, están más protegidos que un paciente con una hemofilia moderada que de manera basal tendría menos riesgo, pero si no está en tratamiento, si no tiene profilaxis, va a tener mayor riesgo que la persona con hemofilia grave. Y los leves es una gama tan amplia, en función del porcentaje de factor que tengan, pues también el riesgo varía. Yo creo que siempre sabiendo que el riesgo de sangrado es mayor, cuanto más severa sea la hemofilia, siempre hay que individualizar. porque una cosa es la coagulación y otra cosa son muchos otros aspectos físicos, de experiencias previas, de perfil hemorrágico, etcétera, etcétera. Hortense, entonces, en concreto, el papel del rehabilitador, ¿cuál es? Bueno, la rehabilitación es una especialidad médica que al final es muy versátil, porque damos soporte a muchas enfermedades. En el campo de la hemofilia y de la actividad física, nuestros conocimientos en salud articular, en biomecánica de aparte de locomotor y en fisiología del ejercicio, pues nos permite ayudar a prevenir mejor las lesiones, a diagnosticarlas si ocurren y a tratarlas con herramientas terapéuticas de las que disponemos, ¿no? Pues desde analgesia, modalidades físicas, ortesis o incluso algunas técnicas intervencionistas ecogueadas que también realizamos, ¿no? Esto siempre lo hacemos en el contexto de un abordaje multimodal que incluye otros profesionales, con el hematólogo como figura central del equipo, pero también con traumatólogos, con fisioterapeutas, con enfermería, con psicología, ¿no? Bueno, al final es un campo muy amplio, ¿no? Supongo que no es lo mismo abordar esto en el papel de un atleta al de una persona que haga deporte de una manera moderada o, digamos, como hacemos cualquiera, ¿no? Claro. O sea, cuando los niños pequeños empiezan a hacer una actividad y les gusta, ¿no? Siempre sabemos que ese riesgo está, ¿no? Ellos van a ir creciendo en esa actividad, se van a integrar, van a querer formar equipo, van a querer entrenar más, van a querer, en algunos casos, llegar al ámbito de la competición, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta que ciertas decisiones que habíamos tomado a lo mejor hay que reevaluarlas, ¿no? En cuanto a tratamientos, recomendaciones, etc. Pero sí es verdad que también tenemos que tener claros diferentes conceptos, ¿no? No es lo mismo una actividad de alto contacto que una actividad de alto impacto o una actividad de alta intensidad, ¿no? Que a veces son términos que se confunden, ¿no? Digamos que el contacto hace más relación a ese traumatismo que hablábamos y debe ser siempre evitado o prevenido. El impacto nos habla más de esas fuerzas a las que se someten nuestros huesos, las articulaciones y que, por supuesto, personas con hemofilia y artropatía no lo van a tolerar, pero a lo mejor una persona en profilaxis con una condición de salud articular buena lo va a tolerar bien y además va a ser beneficioso para su salud ósea, para su densidad de mineralización ósea, para su equilibrio, etc. Y luego el término de actividad de alta intensidad, la intensidad tiene que ver un poco con la percepción de esfuerzo que tenemos cuando hacemos la actividad, digamos como ese cansancio que nos produce, ¿no? Y lo que es más beneficioso es hacer una actividad con un esfuerzo por lo menos moderado, si no es alto, moderado. Y aquí podemos encontrar ejemplos, ¿no? Pues pacientes que a lo mejor hacen elíptica, que es una actividad sin impacto, sin riesgo de colisión, que la practica un paciente o una persona con hemofilia de media edad y artropatía, pero que le vamos a recomendar que lo haga a alta intensidad, que se canse, que se fatigue, que esté tiempo suficiente, que haga varias repeticiones para que obtenga todas esas ventajas que al final tiene la actividad física. ¿Cómo se adaptan esos programas para los pacientes? A la medida que van avanzando y son cada vez más expertos o quieren subir un nivel más en la práctica deportiva, ¿cómo se van adaptando a estos? Nosotros seguimos siempre apoyándoles, explorándoles y profundizando más en qué cosas les vamos a recomendar o no en función de cómo estén respondiendo también a los tratamientos que aplicamos. Pero muchas veces necesitamos también buscar nosotros apoyo, ¿no? Cuando llegan ya a niveles tan altos, cuando llegan a ese nivel de competición o de élite, que bueno, no tenemos muchos, pero sí hay personas con hemofilia a ese nivel, tenemos que apoyarnos licenciados en actividad física y deporte, en médicos del deporte. Es decir, el centro de hemofilia seríamos referencia para ellos, para este asesoramiento, pero tendríamos que buscar más apoyo, ¿no? No podríamos manejarlo todo nosotros solos. Hortensia, ¿alguna articulación en concreto, alguna zona, algo sobre lo que hay que estar más atentos y atentas en la práctica del deporte en general? Pero digamos, ¿alguna zona donde habría que poner más el foco? Bueno, en hemofilia sabemos que las articulaciones que más van a sufrir son concretamente los codos, las rodillas y los tobillos. Y no es casualidad, bueno, pues que la rodilla y el tobillo son articulaciones de carga, son articulaciones que normalmente se ejercitan de una manera, digamos, importante durante la actividad física y la práctica del deporte. Y luego el codo, pues en algunas actividades o deportes de raqueta también tenemos que poner atención a ello, ¿no? Ponías el ejemplo hace muy poquito de cuando estos pacientes empiezan a practicar más alto nivel, la importancia, ¿no?, de involucrar a más gente. ¿Hay alguna organización en concreto, algún equipo en concreto que esté ya preparado, que esté ahí trabajando con pacientes hemofílicos? ¿O alguna referencia que tengáis vosotros como clínicos? Sí, como tal, un organismo que lo abarque todo, no. Pero sí, sí, es cierto que la comunidad de hemofilia está muy unida y cuenta con organismos que les brindan mucho apoyo en todos los aspectos y ellos, pues, también tienen sus guías, sus recomendaciones, sus grupos de trabajo para asesorar, ¿no?, en cuanto a la actividad física relacionada a la hemofilia. Podríamos hablar a nivel internacional, pues, de la World Federation of Hemofilia, de la National Hemofilia Foundation también, a nivel nacional, la Federación Española de Hemofilia, la Real Fundación Victoria Eugenia, a nivel, quizás, un poquito más local, las asociaciones de pacientes que también hacen una labor muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, con ASE Madrid, pues, organizamos todos los años talleres presenciales sobre actividad física, hacemos una parte práctica, nos lo pasamos fenomenal. Y luego también, pues, hemos desarrollado unos vídeos con ejercicios, con, bueno, pues, con cosas que el paciente puede hacer en su casa, en el entorno que él quiera. Y luego también tenemos Hemofit, que es un portal multimedia que desarrollamos, pues, entre varios profesionales, expertos a nivel nacional, y que también su objetivo fundamental es facilitar a las personas con hemofilia, familiares, educadores, profesionales, todo el que quiera, conocer mejor cómo poder practicar la actividad física y el deporte con el mínimo riesgo. Hortensia, en tu larga trayectoria profesional, ¿cuántas historias no habrán pasado por tu consulta? Historias de todo tipo, historias de superación. Cuéntanos una que te haya tocado especialmente, una historia que pueda inspirar a mucha otra gente. Uf, pues, ahora no sabría decirte. La verdad que historias de superación hay muchas, ¿no? Probablemente una por cada persona con hemofilia. Pero sí a mí me inspira mucho el ver, pues, dónde hemos llegado, ¿no? Cómo las personas con hemofilia practican actividad física, incluso a niveles que no habíamos imaginado nunca hace unas décadas. Y no solo practican la actividad física de una manera satisfactoria, sino que la comparten con otras personas con hemofilia, ¿no? Les motivan, les estimulan, les ayudan a adentrarse un poco en este mundo, ¿no?, de la vida activa a pesar de la hemofilia. Y, bueno, en ese sentido yo creo que es muy inspirador también pensar que algunas personas con hemofilia incluso han hecho de esto su profesión, ¿no? Tenemos pacientes no solo deportistas de alto nivel, sino profesores de educación física, monitores deportivos, licenciados en actividad física y deporte, ¿no?, que ya son ellos los que van a asesorar a otras personas con y sin hemofilia, ¿no? Creo que esto, aparte de una fuente de inspiración, pues, tiene un impacto muy positivo en toda la comunidad de hemofilia. Pues, con estas historias tan inspiradoras, ¿no?, con tanta esperanza, ¿no?, que también da para mirar al futuro y mejorar cada día, queremos terminar. No creo que, Román, que haya un final mejor que este para esta conversación que hemos tenido tan interesante. Agradecerte, Hortensia, tu presencia, tu amabilidad, tu sabiduría. Y, Román, ha sido una charla muy interesante. Pues, gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en esta sesión hoy con Hortensia. Esperemos que lo hayáis disfrutado y estamos aquí preparados para venir con nuevos capítulos y nuevos invitados para hablar de hemofilia. Hasta la próxima.